Si no viste el primer video de buceos en donde explicamos todas las formas de llegar, entra al canal y busca la parte 1. Si lo viste y ya llegaste en auto, camioneta, transfer o Uber, seguro que llegaste a tu destino. Pero al llegar el ómnibus, el punto final es la terminal de buceos. Si quieres al llegar, puedes aprovechar, cruzar la calle y comprar tu pasaje de regreso a la terminal de Río de Janeiro o al aeropuerto en la agencia de la compañía 1001. De la terminal hasta la Rúa de las Piedras son solo 5 minutos a pie. Esta es la calle principal de buceos, con muchos bares, pubs y hostels. Los finales de semana en la noche hay muchísimo movimiento, que llega hasta altas horas de la noche, para que se ubiquen mejor. Esta es la terminal de ómnibus. A 5 minutos a pie se encuentra la Rúa de Spedres y Praia do Canto. Si quieres continuar a pie, puedes llegar en 15 minutos a la estatua de la famosa actriz Brigitte Bardot. Ahora, para llegar a la Praia dos Osos, Juan Fernández, Praia do Forno, Fejadura y Fejadurinha, tendrán que tomarse un transporte, ya sea taxi, camioneta o taxis acuáticos. Todas estas informaciones sobre transportes en buceos las tendrán en los próximos videos. Espero que les haya gustado. No se pierdan los próximos videos en donde vamos a hablar sobre qué hacer en buceos, cuánto cuesta comer, cuánto cuestan los transportes y mucho más. No se olviden de suscribirse y darme un me gusta. Hasta la próxima.